Justamente, ¿no? Para hablar de esta propuesta que quieren realizar, que los conductores ebrios rindan, ¿no? Para poder recuperar el carnet. Es una... Ustedes están trabajando fuertemente, ¿no? Para que Santa Fe se adhiera, ¿no? A esta ley de alcohol cero. Así es. Nosotros estamos trabajando para adherir a la ley nacional promulgada el año pasado, la ley de alcohol cero. Necesitamos que la provincia de Santa Fe tenga una ley de alcohol cero, así como tienen otras 18 provincias, como tiene todo el país, como tiene la ciudad de Santa Fe, la ciudad de Rosario, la ciudad de Reconquista. Y estamos trabajando para ello. En la reglamentación de la ley estamos cuidando y analizando un montón de cuestiones y una de ellas era la que ustedes mencionaban, que tiene que ver con que no solo busquemos una sanción económica, no solo inhabilitemos a la persona, sino que con una economía positiva esta persona está obligada a hacer los cursos de revalidación de la licencia de conducir, que pueda y que tenga que volver a rendir el teórico repasando todo lo que dice la ley de tránsito para las alcoholemias menores y para las alcoholemias más altas, para los dosajes más altos. También inclusive sumarle la vuelta a rendir del examen psicofísico, cosa que le permita al Estado poder evaluarlo, poder saber cómo está en sus aptitudes para salir a conducir nuevamente. Y bueno, en eso estamos trabajando para poder adherir lo más rápido posible. Importante lo que estás contando, Kelman, porque la verdad que, bueno, lo que están haciendo es incentivar que aquellos que conduzcan no beban, ¿no? Lo que buscamos es terminar con cualquier tipo de especulación, de 0,5, de 0,2 para la moto, qué pasa si tengo 0,3, cuánta cerveza tengo que tomar, y estamos hablando de siniestros, de siniestros graves, de víctimas fatales, de que cada cuatro siniestros una persona iba alcoholizada, de que en la ciudad de Rosario, que hace tres años tiene alcohol cero, ha disminuido fuertemente las alcoholemias altas, y debemos ser categóricos y claros en esto, el concepto es si tomás no conducís, ser desde la legislación claro, y que todo el mundo sepa que no se puede tomar absolutamente nada si vamos a manejar un vehículo, y es lo que estamos buscando con esta adhesión a la ley nacional de alcohol cero, como tiene casi gran parte del país. Ahora le pregunto, ¿disminuyó el tema de accidente de tránsito, Kelman, con respecto a los controles que seguramente se están realizando en toda la provincia, en las rutas, ¿no?, provinciales de Santa Fe? Nosotros estamos desde el 10 de diciembre trabajando fuertemente en distintos operativos, hoy estamos con el tema de la cosecha gruesa y haciendo operativos de ordenamiento y de control del colemio y de documentación. Todavía hablar del número de personas, de la cantidad de personas siniestradas o siniestros graves no lo tenemos, la provincia de Santa Fe hace unos años que se encuentra en un amesetamiento en cuanto a la cantidad de personas con heridas graves o como víctimas fatales, pero bueno, uno de los temas importantes a abordar es este y desterrar cualquier tipo de cuestión de alcohol asociada a la conducción. Seguramente con esto va a ser otro paso más para seguir disminuyendo los siniestros reales, para trabajar conscientemente en esta problemática y seguramente se van a ver los resultados. Bien, sí, hay que decir que se siguen realizando controles, ¿no?, en las rutas provinciales. Obviamente, sí, los controles se hacen, controles de alcoholemia son uno de los controles que más hacemos porque es uno de los factores de riesgo más importantes y eso se ha hecho siempre con 0.5 y se van a seguir haciendo. Acá lo que estamos hablando es que hoy la persona que le da 0.4 se retira, se va con su auto, sigue viajes, se va al boliche, se va a trabajar, probablemente ese 0.4, una hora después quizás sea 0.8, no lo sabemos, o inclusive después de ese control puede seguir bebiendo y bueno, en eso necesitamos ser taxativos claros y contundentes desde el Estado, querer proteger la vida, si tomás no conducís, no se puede tomar nada, por eso es alcohol cero y los controles van a seguir exactamente igual, nada más que poniendo el límite ya en 0 y no en 0.5. Muy bien. Sebastián Gelman, le queremos agradecer, como siempre, por explicarnos sobre todas las cosas y seguir trabajando fuertemente para que Santa Fe se ayera a la ley 0 de alcoholemia en toda la provincia. Así que muchísimas gracias. Por darnos este espacio y bueno, iremos comunicando los avances.